Música 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 Jajajajajaj Te muevo en este, y con este Música Pone 9 partidas Normal Continua Debajate el volumen a la tele Si Se le puede subir Se le puede subir De ahí tenes que leer lo que va diciendo Se le puede subir Se le puede subir Se le puede subir Que lo que va a hacer es decir Que hay como un poco Que hay como un poco porque ahí es oscuro hay que dar en la wea pesca la wea ya tenes que prestar atención a la wea de ahi ya se supone que te dan eso pero eso da lo mismo, cerrarla también salís por ahí no se va a dar el micrófono la cámara y ahora empiezo a... ahí te moví no, todavía no hay que esperarte un poco está probando los equipos y ahora empecé a jugar se supone que tú tenés que ir a investigar algo allá adentro porque va a ser un asesinar y ahí te dice los objetivos se han actualizado tu libre de periodista las notas y bla 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 de ahí probáis botón ese es para la cámara tenés que seguir, tenés que tratar de pasar hay uno para correr tenés que ir probando los botones ahí te dice no, no ocupís tanto la carga de la cámara se te agota ¿cachai? pulsa ya, x ahí tenés que usar la videocamera pulsa rb ahí está ahí está y voy a hacer zoom para arriba y para abajo con ese ¿con cuál? con ese con este así el zoom ¿cachai? como una cámara de tal ¿cachai? ahí sale, atrás con el de ahí con ese con el botón ¡ah! ahhh ese es para agacharse ya te sabes los controles tenés que agacharlo tenés que poner máscara en el hueón jajajajajaja ¿qué hace para saltar? sí, es para saltar ya tenés que meterte allá tenés que irte a las vueltas ¿y como? ¿cómo que voy de lado? nooo si va a ir derecho este es para correr tenes que ir a investigar hay las puertas todas las puertas se pueden abrir algunas no, otras si voy probando con la X ahí tenes que investigar la wea ya te fuiste para allá ayúdame dale ahí tenes que pasar esa reja la mano derecha ahí tenes que agacharte ve para agacharte igual que los weas recién aprendiendo a usar y que tal lo revela los botones culeados pero si es distinto a los playstation no es el mismo, no tiene otros controles culeados ya que dice ahí, con la videocamera activa puedes acercar y alejar la cámara ya lo hiciste esa wea ya, pero pone la cámara ahora aprieta este no, el otro, para adentro ya ese es para en la noche ¿cachai? porque hay zonas oscuras ¿cachai? ya ahí tenes que subirte al andamio por ese si, ahí te va indicando busca por donde tenes que subirte de la web de investigación allá está la escalera allá ya ahí está oye, en todo caso Radio Emilia nos están transmitiendo así que ahora estamos haciendo videojuegos con el Rolando jajajaja jajajaja esta todo cagado jajajaja ya tenes que seguir el endavio ya ah para sortear un agujero ah para el otro lado allá la ahí salta pulsa pulsa ah ah jajajaja no hay ni uno huevo tenes que ver para donde estoy dirigido donde esta la cabeza ahi esta la ahi hay una ventana ahi esta ahi tenes que seguir para allá por las tablas no te vaya a caer por huevo sigue la tabla huevón para el otro lado para allá para la izquierda ahi jajajaja no te vaya a caer por huevo jajajaja le da esta la cabeza jajajaja esa no esa la de vuelta para el otro lado esa para arriba levanta la cabeza ahi esta ahi ta correcto ah conchetumare la camara te hice r jajajaja saca la camara ya hice Te voy a tener que buscar la puerta ¿Qué pasó aquí? Sangre, pues, güey Sí, sangre, pues, güey, si los güeyes es como un manicomio No tienes que investigar las güeyas Hay que tratar de salir de ahí Tiene que haber una puerta, culiaja Busca una puerta, güey Ah, pues, ahí te volviste Jajaja, búscala, ahí hasta la puerta Es que brilla Y ahí apagáis la cámara porque ya estáis con luz Ahí Tienes que ir investigando la sala No tan lento, igual puedes ir corriendo Hola, güey La tétrica Sí Por ahí ya me vine No sé, no, por ahí entrate, ahí tienes que salir Esa, acá no, ahí no De ahí te volviste ¿Me voy a volvir? Sí, allá está la recorte Esa Muevete hacia el agujero Muevete, hacia el agujero, muévete nomás Muevete nomás Estoy pa'l lado Sigue nomás de ahí Ahí hay otra güeya Voy a entrar y empezar a investigar porque Tienes que buscar cargadores pa' la cámara Que no se te acabe Ahí investigas, esa güeya no En vez de que hay pa' chupitear, ahí hay una güeya Pila La X Esa es la puerta ahí Después la Y es pa' recargar cuando estoy cagado Pero no estoy ocupando la cámara ahora No, no hay nada Sí No sigue pa'l Aquí salta ahí güeya ¿Qué es ese rayo güeya? De la muestra Ya ves que te vayas Derecho por ahí te dicen Ahí hay güeya más pa' investigar Ah, conchito madre Salga ¿A dónde está la sangre de arriba? Ah, tienes que subirte por ahí Con la A Jeje, está todo cagado este Jeje, la A La A, güeya La A La A Ahí, ya me den Está ahí con gusto Aquí necesita ir la cámara Ah, no, allá Hay que seguir pa' allá Mira pa' allá Sigue pa' allá Sigue pa' allá Sigue pa'l otro lado Sigue derecho Hay que llegar hasta ahí Mira, ya es el rayo No se mueve los juguetes No sé si esos juguetes están atrapados Están por el otro lado No No Aquí Ahí Y ahora tenés que meterte Tenés que ver qué puerta está abierta Ya, esa No, esa, esa Fé si ese puede No, esa está cerrada Pum, está trancada Allí hay otra ¿Qué tengo que pasar? Sí, tenés que entrar ¿Está ahí hueón? Sí, pasa nomás Hueón No, si no pasa nada Oooo Qué hueá Unos hueones Se los pidearon Los cuelgan Para el otro lado Oooo 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 El que cae ese Tienes que investigar Para allá Para allá Para el otro lado Oooo 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 ¿Para allá? Sí Carga la batería ¿Con cuál? Con la Y Llega Ve que hay para allá Ve que hay para allá No hay ni una hueá Ya tengo que seguir para allá ¿Qué? ¿Te vas con chuma? ¿Pero de qué? ¿Me está hablando? Me está hablando Está con una lanza El poder Mataron Escaparon los Banigas Los Banigas No puedes luchar a ellos. Tienes que seguir investigando. Las puertas principales salen de control de zona. Para allá tenes que ir. Tienes que ir para allá. Entonces tenes que darte vuelta y irte para el otro lado. No, para allá no. Ahí te volviste. Devuélvelo. Y ahí hay una puesta. Que brille. Uy, es un weón. La X. O sea, no la X. Saca la cámara. Ya, ya sé. Ya van ante ahí. Hay que mirar para abajo así que no pasa nada. Allá. No, ahí no. Ahí en la orilla. Eh. No, ahí weones muertos no. Tienes que seguir para allá. ¿Estás cagado de mí en el weón? Sí, por si en el weón está cagado de mí. Tienes que seguir para allá. ¿Para dónde ir para allá? Para allá. Para la derecha. Para la derecha. Pues ahí tenéis que ocupar la cámara. Siempre cuando sea no son oscuras y no veáis ahí tenéis que ocupar la cámara. Ahí es el baño. No ves el baño. Tenéis que estar viendo que esos weón que brillan, tenéis que cogerlas porque son las baterías para la cámara. ¿Cachai? Tenéis que estar todo el rato ahí dando jugo. Ahí igual tiene. Es la X. Ahí tenéis otra. Tenéis dos de diez, pues, son diez las máximas que podéis tener. Tenéis dos. No las podéis estar gastando cada rato. Tenéis que seguir. Tienes ahora para la izquierda. Ahí para el fondo. Ahí sacáis la cámara porque ya hay el grupo. Tienes que seguir hasta el fondo. Para el otro lado. Para la derecha. No, no hay nada. Ya. Entonces tenéis que seguir para la izquierda. ¡Conchitumare! ¡Qué guada! ¡Te ha trabado! ¿Me mató el Julián? No. No te mata. Deja para el pico. ¡No te mata. Estoy en contacto el Julián. nearle